La leyenda de Capitán Garra ¡Tete! ¡Cubar! ¡No puedo! El pirata Capitán Garra acaba de avistar la isla de las calaveras. ¡Cubar! ¡Que no! ¡Van a ir a buscar el tesoro! ¿Cubar? ¡Ay! ¡He dicho que no! ¡Vente a volar la cometa, Teté! ¡No, gracias! ¡Quiero acabar esta historia! ¡Es muy... ¡Ay! ¡Cukín! ¡Vale! ¡Ahora lo he conseguido! ¡Oye! Basta de cometas. Total, solo son para niños pequeños. Pues lee conmigo, Maripi. Es muy emocionante. El Capitán Garra y Percebe van a llegar a la isla. ¡Y tienen un mapa para encontrar el tesoro escondido! Los otros piratas, Faldarosa y Tito, también están buscando el tesoro. No sé quién lo encontrará antes. ¡Y... ¡Oh! ¡Mi libro! ¡Ya nunca sabré quién se queda el tesoro! ¡No, no, no! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Corro de pirata, catalejo, espada! ¡Vamos a descubrir cómo acaba esta historia! ¡Tras sobrevivir a tormentas y a serpientes marinas, el Capitán Garra y Percebe llegaron a la isla de las calaveras. ¡Pero no estaban solos! ¡Llegas tarde, Capitán Garra! ¡El tesoro es nuestro! ¡Faldarosa y Tito! ¡Tómate! ¡Esto es muy peligroso para un perro grumete! ¡Espera aquí! ¡Es este sendero! ¡Por el... ¡Oh! ¡Valle de las hormigas gigantes! ¡Oh! ¡Al final no son tan gigantes! ¡Hala! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡El tesoro está aquí! ¡La cueva del pirata Malpache! ¡Faldarosa y Tito ya están aquí! ¡Ahí están! ¡Deprisa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Son ellos! ¡Por aquí! ¡Van a alcanzarnos! ¡Creo que no! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Ese tesoro siempre fue nuestro! ¡Ser piratas mola! ¡Ajá! ¡El tesoro! ¡Solo! ¡Es nuestro! ¡Arr! ¡Ja! ¡Y un jamón! ¡Ja! ¡Buen intento, Percebe! ¡Pero ese tesoro es nuestro! Creo que vamos a tener que trabajar en equipo. ¡Vale! ¡Sí! ¡Pesa mucho! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Muy bien, piratas! ¡Vamos a descubrir el tesoro! ¿Un libro? ¡El mar nos lo ha devuelto! Está... no está muy nuevo, Tete. ¿Y qué? ¡El final de nuestra historia es mucho mejor de lo que esperaba! ¡Qué gran aventura! ¡Qué gran aventura! ¡Y lo mejor es que por fin sé que quiero ser de mayor! ¡Pirata! El reto de la GSB. ¡Eagonizar más bien! ¡Gracias!